Ya no sé, ya no sé si irá al baile Que me vean en el Facebook Y a la casa ya no me dejen entrar Lo que pasa es que yo le mando una foto Dije que estaba dormido y apague el celular Lo que pasa es que yo le mando una foto Dije que estaba dormido y apague el celular Brota, brota, protagonistas Ten cuidado, no te vayan a grapar Brota, brota, protagonistas Y a la casa ya no te dejen entrar Brota, brota, protagonistas La vuelta ya es que por allá tienen novio Brota, brota, protagonistas Ten cuidado, no te vayan a grapar Ya no sé, ya no sé si ir al baile Tengo miedo que me vayan a grabar Que me vean, que me vean en el Facebook Que a la casa ya no me dejen entrar Ya no sé, ya no sé si ir al baile Tengo miedo que me vayan a grabar Que me vean, que me vean en el Facebook Y a la casa ya no me dejen entrar Lo que pasa es que yo me tomo una foto Dije que estaba dormido y apague el celular Lo que pasa es que yo me tomo una foto Dije que estaba dormido y apague el celular Prota, prota, protagonistas Ten cuidado, no te vayan a grabar Prota, prota, protagonistas Y a la casa ya no te dejen entrar Prota, prota, protagonistas Las mujeres que por allá tienen novio Prota, prota, protagonistas Ten cuidado, no te vayan a grabar Baby Ah Tú vas a quedar conmigo ¡Mirad, eh! ¡No! Voy a llevar el sabor Con su perrupo ¡Adie! ¡Uy, uy! ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Suave! ¡Suave! ¡Uy, uy! Brota, brota, protagonistas Ten cuidado, no te vayan a grabar Brota, brota, protagonistas Y a la casa ya no te dejen entrar Brota, brota, protagonistas Las muchachas que por allá tienen novio Brota, brota, protagonistas Ten cuidado, no te vayan a grabar Oye, bro se va ¡Bailando! 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 este video no olvides suscribirte al canal de cumbiando el mundo y activar las notificaciones subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo